¡Oye, la mano! ¡Oye, la mano! ¡Oye, la gente se forma siempre en la persona de la Manía Show! ¡Porque tenemos al mejor público! ¡Un aplauso para ustedes arriba! ¡Oye, que nos gustaría saber que me levanten la mano arriba! ¿Quién ya tiene experiencia en el amor? Yo no. ¿Quién no tiene experiencia en el amor? Que me levanten la mano arriba. ¿Quién no tiene experiencia en el amor? Bueno, dependiendo de todas las situaciones que hayamos pasado. Esta canción para gente que tiene experiencia en el amor. ¿Vale? Y para los amigos que hayan. ¡Una buena! Dice así. ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! ¡Oye, la gente se forma siempre en el amor! No sé cómo hacer sin ti, perdiendo todo para que quedas sin ti. No sé cómo hacer sin ti, perdiendo todo para que quedas sin ti. No sé cómo hacer sin ti, perdiendo todo para que quedas sin ti. No sé cómo hacer sin ti, perdiendo todo para que quedas sin ti. No sé cómo hacer sin ti, perdiendo todo para que quedas sin ti. ¡Buenos cantos! ¿Están escuchando? ¡Buenos cantos! 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 Vivo enamorado y loco Si tú no estás aquí ¿Dónde? Allí a mi lado De nada va a ella Parecer mi doctorado Vivo enamorado y loco Con la manita arriba Si tú no estás aquí Allí a mi lado De nada va a ella Parecer mi doctorado El aplauso grande